Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Turquía podría ser un posible sustituto para el Gran Premio de Canadá que ya está más que claro que el Gran Premio de Canadá se podría volver a cancelar este año en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito semipermanente Gilles Villeneuve de Montreal puede volver a ausentarse dentro de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir hablemos de aquello como sabemos el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de esta versión 2021 debería tener lugar para el próximo día 13 de junio esa extraña fecha en la que se viaja desde Europa hasta el continente americano para luego regresar a dicho continente hasta final del verano de ese sector del mundo y que al contrario en otras ocasiones el lugar de ocurrir después de Mónaco el lugar de ocurrir después de Mónaco tendría lugar después de hacer bailar lo que sería la séptima carrera del año bueno, sin embargo las instituciones locales siguen sin dar luz verde a una cita que ya fue cancelada el año anterior 2020 con informes contradictorios entre sí el gobierno local parece capaz de cambiar de opinión en cualquier momento mientras tanto la Fórmula 1 exige algo de compromiso en una cita logísticamente difícil bueno, la Fórmula 1 hace muchas semanas que está trabajando en una línea que parte de la negativa la celebración del Gran Premio Canadiense a pesar, pese a que Liberty Media se hizo, se dijo en diversas ocasiones que se da por hecho que el calendario de 23 carreras no podría ser completado en un año bastante complicado no están dispuestos a tirar la toalla como dicen allá en España fácilmente bueno, de hecho, tal y como dice el medio Race Fans Liberty Media debatirá hoy con los equipos acerca de la posibilidad de cambiar este evento por una prueba en el Estambul Park que bueno, como sabemos, se quedó fuera del calendario 2021 luego de ser una de las salvadoras de la temporada anterior 2020 mientras que otros circuitos como europeos como el italiano Imola o Portimao sí consiguieron su lugar por lo que la Fórmula 1 vería con buenos ojos esta gran recompensa Turquía ya lanzó una campaña a precios populares que pretendía abarrotar el circuito pero se canceló días antes del evento siguiendo criterios sanitarios y celebrándose sin público bueno, tanto la FIA como Liberty Media también conservan un comodín en forma de Gran Premio China pero siempre con la condición de que este tuviera lugar después del verano cuando ya el calendario se encuentra totalmente compactado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao